Cuenta ganadora del BBVA Continental ¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días Hoy tenemos como invitada a la doctora Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular ¿Qué tal? Buenos días, gracias a la gente Le hemos invitado para conversar sobre la situación interna del fujimonismo pero no podemos soslayar la circunstancia de que ayer hubo tres interpelaciones en el Congreso y una de las cosas que más ha llamado la atención, a mí por lo menos es la poca asistencia, la poca concurrencia de congresistas a estas sesiones de interpelación es decir, primero se reclama que vengan los ministros para escuchar lo que tienen que decir acerca de problemas que preocupan a la representación nacional y luego la concurrencia es bien raleada ¿Usted estuvo presente en las tres interpelaciones? Yo estaba presente por momentos en primer lugar estuve un poco tarde, a mitad de la mañana porque yo acababa de venir de, recién de aterrizar de un viaje a Europa y estaba con las piernas hinchadas, los pies hinchadas que es un problema que sucede porque no me levanté dos horas en el avión que estaba repleto además pero igual fui a las once pero pedí la transcripción de lo que habían, de las relaciones de lo que habían dicho las ministras ¿O sea, se perdió la transcripción de los tres? No, me perdí, claro, me perdí la intervención de la ministra de Trabajo que es la que primero habló pero después pedí la transcripción ¿A la ministra de Salud que le escuchó? Sí, sí, sí Ahora, hace un rato he salido, por ejemplo, tuve una entrevista con unos chicos estudiantes de la Universidad César Vallejo en la primera parte de la intervención del señor Albán pero podemos pedir las, inclusive nuestros asesores están pendientes entonces hay un tema ahí, por ejemplo a la hora, esto se prolongó la primera parte hasta las nueve de la tarde y la gente toma sus alimentos, se turna para tomar sus alimentos y salen y entonces fue una mala, y por eso algunos no están, pero se escucha y se ve en televisión Pero había momentos en los que había 40 congresistas Pero están escuchando, incluso hay gente que en las salas hay una sala aledaña, incluso hasta en el baño, puedo decirlo se escucha, porque están los altavoces entonces no es que el que no esté físicamente ahí lo que sí me parece poco decoroso de algunos congresistas en el caso del señor Aguilataz, el señor Yatas, por ejemplo que en sus intervenciones dijeron, ¿dónde están? ¿dónde están? Hablaron y después ellos se fueron Qué gracioso A mí no me preocupa mucho eso Conozco la situación de otros parlamentos del parlamento americano, parlamento británico muchos otros parlamentos en los que tienen los congresistas incluso tienen complejos donde están sus propias oficinas y solo van al pleno al momento de votar que los llama la chichabra, ¿no? Entonces, pero ellos se están escuchando y sus asesores Yo no me preocuparía ¿Y la intervención en el debate? Por eso Yo no termino en el debate Sí Porque me dieron la transcripción de lo que ya había hablado la ministra Entonces, con cosas ciertas Depende de la responsabilidad de cada cual, ¿no? Y de lo que uno va a hablar Durante el debate de la situación de Don Aki cuando se interpelaba Sí Al ministro Alván Kenji Fujimori Sí, sí Tuve una intervención en la que dijo que los gobernadores eran peores que los injertos No, no Parece que habló de la organización que se ha gestado al interior del gobierno No los gobernadores Porque los gobernadores No, ellos individualmente Pero las están Claro La actual organización Claro Es que, Mario Se ha gestado un decreto legislativo del 1130 Si mal no recuerdo Que en el cual le dan a la ONG que es una dirección Antes era la dirección que era el gobierno interior del ministerio Este gobierno la ha gestado como una un ministerio pequeño que tiene el pliego presupuestario Mario Eso es una demostración y por lo que hemos visto que ya hay una idea tan conseguida para que esto se convierta en una plataforma y le han dado le han más que decuplicado el presupuesto Entonces esto está pensado desde el inicio en hacer un aparato de proselitismo y hay cosas bien graves Por ejemplo yo le entregué al ministro ahí las pruebas que nos habían dado de que las canastas esas que supuestamente se exhibieron para los 430 mil soles que transfirieron a una empresa que además comenzó a funcionar el año 2012 también están en blanco o sea en blanco recibió una canasta lo que yo quería preguntarle si usted se siente expresada por las intervenciones de Kenji porque eso es lo que ocurre cuando no está toda la bancada presente los que sí están haciendo la vocería No, no es que no hay voceros o sea uno pide Mario ¿cómo es el tema? Uno expresista forma parte pero yo no me atreve a decir que yo haya nombre en mi bancada por favor no porque eso supondría que debatamos primero cuál va a ser mi intervención no, no, no o sea yo no entonces no habla el nombre de su cara no es que no necesariamente se sienta representada por el expresión no tengo por qué ni siquiera plantearme ese tema es el señor Kenji Fujimori él tampoco tiene por qué sentirse comprometido por mis palabras o sea simplemente me planteo el tema es su estilo su modo de ser y es su 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 ejercicio independiente de la política dentro del fujimorismo no es libre y con respeto a la personalidad de cada cual sí qué cosa es lo que se está ocurriendo con el señor William Paco Castillo abogado del ingeniero Fujimori ha habido un gajo de intercambio entre él y Juan Díaz Dios que le dijo zapatera por zapatos y le respondió que estaba desubicado de otro lado el comerciista Becerril ha dicho que William Paco Castillo está utilizando al ingeniero Fujimori como trampolín político y finalmente en un tweet el ingeniero Fujimori ha dicho que respalda a Paco Castillo entonces hay una situación un poco enredada al interior del fujimorismo sí pero que no es para mucho yo espero mañana poder conversar con el presidente no lo he visto varias semanas voy a ir a visitarlo pero yo creo que no hay que llegar a las cosas decididamente el presidente Fujimori está en una situación de vulnerabilidad como lo está toda persona privada de su libertad y que además no puede comunicarse ni por teléfono no, no, no que sirva esto para volver a hacer un llamado es injusto que el presidente Fujimori no tenga ni siquiera acceso a un teléfono público ni siquiera para comunicarse con sus familiares lo tienen todos procesados internos condenados que están en las cárceles el presidente Fujimori porque no le da la gana al señor jefe del INPE pero bueno entonces no sé cuando el presidente Fujimori que además hace sus tweets por intermedio por intermedio por intermedio de la persona ¿cuál día es? ¿es que no hay esos tweets sugiriendo que este respaldo a Paco Castillo no ha sido no necesariamente es el señor Paco Castillo de lo que yo conozco el que emite los tweets hay una persona que se encarga que al ministro la cuenta del presidente porque el presidente no tiene acceso a los elementos para él mismo hacer sus tweets pero las frases que le atribuye son suyas no, él manda inclusive a veces por escrito como no le dejan hablar por teléfono no estamos discutiendo quién no tiene las teclas sino quién digamos yo no digo ese mensaje yo no digo ese mensaje no, yo no digo ese mensaje pero tampoco quiero decir que el mensaje se lo ha inventado el señor Paco Castillo para hacerse ver como que no creí entender Mario que decías como es el señor Paco Castillo que está no, no, no lo que ha dicho estaba solamente parafraseando lo que ha dicho el congresista Díaz Dios que lo que ha dicho es que no es Fujimori quien digamos escribe esos mensajes no, no, no eso sí es una tercera persona que no tuvo que ser pagos de ellos si lo ha dicho así en el sentido que el autor intelectual del contenido de esos tweets no es el presidente yo tendría que desmentirlo porque a mí sí me consta que el autor intelectual de esos mensajes es el presidente es el autor mediático no, no él es el autor directo lo que pasa es que tiene que valerse por la injusticia en la que está tiene que valerse de tercera persona para preclear entonces si es así hay un problema de una discrepancia interna fuerte porque no sería no me parece fuerte si son estilos son el estilo que le diga uno a otro zapatero con zapatos yo quiero guardar una posición intermedia primero yo no veo ninguna fisura porque si hubiera una fisura como dice algún analista detrás del autor Paco Castillo habría un grupo de fujimoristas y detrás del señor del autor de Servil y del autor Juanjo de Díaz habría también todo un contingente entonces como que fuerzas que se contradicen no son expresiones que han tenido actores de un mismo de un mismo grupo que no es la primera vez ni la va a ser la última que sucedan divergencias pero que haya una fisura no pero hay dos inscripciones no la otra está corriendo como una voluntad de no como una voluntad de expresar que habemos muchas personas a favor de la libertad de expresión ¿se escribe eso de ahí? perdón claro yo tengo una opinión al respecto de Mario porque si uno no me lo escriben el decote no me lo escriben claro yo pensé con eso lo he expresado además lo he expresado además pero es la libertad de las personas en la medida que las autoridades no le digan ¿saben qué? esto no sirve para tal cosa ellos tienen derecho a hacer yo lo que valora de eso es el gesto no queremos que nadie olvide que nuestro presidente el ingeniero Alberto Fujimori el mejor presidente de la pandemia del Perú el que es el responsable de que el Perú sobreviva luego de la más grave crisis y quiebra institucional esa persona que es nuestro líder histórico cuyo legado político lo tenemos que defender y mantener esté preso injustamente eso entonces no lo podemos olvidar y ahora eso no implica que desconozcamos el liderazgo actual vigente de créditos de humor y que no es la candidata presidencial Becerril el colegista Becerril si es el vocero de la bancada fujimorista es el vocero pero como voceros ojo el vocero no es que tampoco yo por eso no aceptaría una vocería por ejemplo porque yo soy una persona demasiado espontánea para decir las cosas y no me gustaría que me esté en lugar de revisar demasiado despontáneo al decir que está utilizando por otro estilo como tan polémico yo no lo hubiera dicho por ejemplo es su estilo y eso lo vamos a ver aquí con el interior de la bancada yo creo que se ha generado algo que no debe generarse que se presta a que por ahí salgan a atribuir un tremendismo en relación a una tisura yo lo que puedo decir es que no hay tisura son distintos estilos distintos estilos yo en algún momento también he tenido controversia con el propio presidente cuando el presidente estaba en el ejercicio ojo he tenido algunas distracias que se han utilizado a partir de la mente claro pero es que es que es que es que es que es una distracia para mí porque Juan José Díaz y Héctor de Serri consideran que el doctor Castillo no debiera estar haciendo referencia a temas políticos yo coincido también con eso pero prefiero decirlo internamente entonces yo creo que siempre hemos mantenido Mario nos hemos mantenido atentos pero ajeno a la defensa jurídica del presidente Fujimori ¿qué pasa con la candidatura municipal en Lima del Fujimorismo? se anunció que tenía el Fujimorismo ya tienen candidato van a ir ustedes está trabajando esa es una decisión que están tomando yo no formo parte de los no formo parte de la decisión porque no es necesario que yo participe ¿le parecería bien por ejemplo que algún periodista postule a los planos de Philip Bates que yo le tengo mucho cariño mucho aprecio pero no yo no conozco no soy ni mentorado y preside mantenerse no es mi tema en estos momentos entonces pero me parece una persona muy valiosa ¿sí? muy bien le agradecemos mucho la entrevista a la conversista Marta Chávez nosotros nos vamos regresamos ya el lunes ustedes de Carlos y Carla buenos días prepara tu cerveza en casa solo con cuenta ganadora del BBVA continental ¡sí! no, 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 no ¡Gracias!